Yo le haré Tú eres mía, tía, a las escondidas, idas De la forma que yo se lo hago la tiene bien ida, ida Tú eres mía, tía, a las escondidas, idas De la forma que yo se lo hago la tiene bien ida, ida Oye ma, eso yo no lo sabía, que tú vivías con tu pareja Pero desde el día en que me la comí, me dice que no se olvida de mí Eso está bien, no está mal, eso quiere decir que hice bien el job Y cuando está sola me dice cuál es el plan, eso pasa y no para de marcar Así suena mi ser Tú eres mía, tía, a las escondidas, idas De la forma que yo se lo hago la tiene bien ida, ida Tú eres mía, tía, a las escondidas, idas De la forma que yo se lo hago la tiene bien ida, ida Y la me dice siénteme Como tú me acaricias no lo hace él Y como tú me tratas no me trata él Tras de eso me lo haces bien Por eso le pongo cuernos a él Ya no hablemos de eso Mami deja el drama Vamos derechito pa' la cama Que esta va a ser la segunda vez Todo tu cuerpo desnuda te voy a ver Así suena mi ser Así suena mi ser Tú eres mía, tía, a las escondidas, idas De la forma que yo se lo hago la tiene bien ida, ida Tú eres mía, tía, a las escondidas, idas De la forma que yo se lo hago la tiene bien ida, ida Así suena mi ser Así suena mi ser Conmigo quiere cada vez Chamo voy pa' mí JP Mincho up 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 Mincho up